Ha habido una pequeña polémica en relación al plan de convivencia, en la medida en que ya algunas comunidades autónomas, bueno, en realidad todas las comunidades autónomas, tenemos planes de convivencia y figuras próximas o idénticas a las que se propone ahora desde el Ministerio. Finalmente, el ministro ahí lo que ha venido a decir es, bueno, este plan no es obligatorio, no es un plan normativo, es un conjunto de medidas que pueden ser un mínimo común denominador o digamos el paquete básico de coordinación de lo que supone la protección del respeto en las aulas, la protección de la convivencia adecuada, por tanto se aprobará. Finalmente, la cuestión que más tiempo nos ha llevado en el diálogo es cómo articulamos técnicamente la participación de las comunidades autónomas en el debate sobre el pacto educativo. Como ustedes saben, ahora mismo hay una subcomisión en el Congreso, se ha creado el lunes una ponencia en el Senado, entonces, bueno, pues había algunas dudas de cómo participar las comunidades autónomas. Por un lado, como ustedes saben, las comunidades del PSOE proponían crear dentro de la conferencia sectorial un grupo de trabajo y de tal manera que la propia conferencia sectorial presentar un documento o una propuesta en este caso incluso a la subcomisión del Congreso más que a la ponencia del Senado. Otra postura que era la inicial del ministro, pero tampoco era muy cerrada, sino una propuesta, era más bien que dejar trabajar a la ponencia del Senado y de tal manera que fuera esta la que nos fuera convocando a los consejeros, en su caso, fueran llamando en otro momento. De esa manera también se garantizaría que se escuchara nuestra voz en esta fase de elaboración del pacto. Tengan en cuenta que cuando el pacto se concluya, el pacto parlamentario, si tiene éxito, se tiene que transformar en una ley. Cuando a veces se habla de derogar la ONCE, en realidad las leyes en nuestro ordenamiento jurídico se derogan por otras posteriores. Es decir, el pacto necesariamente concluirá en otra ley que sustituirá a la que está en vigor, a la ONCE y en parte a la LOE. Porque incluso... Bueno, entonces, cuando ya el gobierno presente un proyecto de ley, lo pasará a las Cortes, pero nosotros también, como conferencia, en la conferencia sectorial, tendremos que informar sobre ese proyecto de ley. O sea, que ya está garantizada nuestra participación en ese momento. En fin, el asunto es un poco complejo técnicamente porque no está previsto, con carácter general, que una conferencia sectorial participe en un procedimiento legislativo, normalmente en esta fase temprana. Pero, por otro lado, la cuestión del pacto educativo, los temas de educación, es muy importante, está todo el mundo opinando, ¿cómo no vamos a intervenir las comunidades autónomas? En conclusión, ¿qué acuerdo se ha llegado? Pues el ministro ha propuesto a las comunidades, y nos ha parecido bien, que este asunto lo reflexione y lo piense, es decir, el asunto de cómo vamos a participar las comunidades autónomas en el pacto educativo, lo reflexione la comisión general de la propia conferencia sectorial, la que está integrada por nuestros asesores, por el personal más técnico, es decir, que ahora tendremos que pensar, por tanto, la cuestión se ha llevado a otra reunión posterior, no tanto de este órgano, sino del órgano de auxilio de apoyo.